Llevan 25 años haciendo compatible que ser patrimonio de la humanidad no suponga un límite al desarrollo, sino todo lo contrario. Córdoba, Úbeda y Baeza son las tres andaluces del grupo. Las 15 encaran el aniversario con cultura, deporte y promoción turística. En Fitur habrá campaña propia a la que seguirán presencias en una decena de ferias en Europa, América y Asia. Se harán misiones comerciales en Moscú o Chicago, 12 meses para aprovechar el tirón que supone ser ciudad patrimonio de la humanidad. Se editará una guía gastronómica y se ofrecerán recitales y exposiciones en las 15 ciudades durante todo el año. Habrá encuentros con la UNESCO y una asamblea extraordinaria en Ávila en septiembre presidida por el rey Felipe VI. En septiembre, el 15, habrá una noche blanca del patrimonio. A todo ello se unirán citas deportivas y jornadas históricas sobre conservación de ciudades monumentales.